Debo aclarar que no es la vida mía, que cualquier coincidencia es una fantasía. Ya me olvidé de ese cariño falso que hoy me viene a pagar un aplauso. Quédate sentada donde estás, que soy el ego nada más que tu conciencia. Soy como lo fue siempre en tu vida una noche de debut y despedida. Soy como lo fue siempre en tu vida una noche de debut y despedida. Amén. 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 Amén.